Las palabras, yo soy, son las grandes palabras creadoras de vida. Ellas traen a la manifestación de todo lo que es pronunciado con ellas. ¿Sea esto algo constructivo o imperfecto? Jesús usó estas palabras en todos sus decretos importantes. Yo soy la puerta abierta que ningún hombre puede cerrar. Yo soy el sendero, la luz y la verdad. Yo soy la resurrección y la vida. Decreto cada día. En el nombre de la amada presencia de Dios. Yo soy amor. Yo soy iluminación. Yo soy la única presencia. Yo soy el único poder. Yo soy la única energía. Yo soy la verdad. Yo soy el poder. Yo soy la sabiduría. Yo soy la abundancia divina. Yo soy la mente. Yo soy la vida de Dios. Yo soy la seguridad. Yo soy la gente. Yo soy la investigación divina. Yo soy la vida. Yo soy inteligencia divina. Yo soy la abundancia divina. Yo soy la creación divina. Yo soy la presencia del orden Yo soy la justicia divina Yo soy la perfecta libertad Yo soy el respeto en cada ser y por cada ser y sus bienes Yo soy la provisión ilimitada para cubrir las necesidades en todo ser Yo soy la luz radiante del amor divino, la sabiduría y la fe Encendida en el corazón y la mente de cada ser en toda la tierra Buscad primero el reino de Dios y todo os será dado por añadidura Mi deseo es que se cumpla la voluntad de Dios que es perfecta Gracias Padre Gracias Padre Gracias Padre Por favor, dale mi gusta, suscríbete y comparte este vídeo espiritualmente enriquecedor